Chaparra de mi amor y como dice mi compañero, dice Y es una mujer bonita Y como grita el marado esta noche mi primo Y es una mujer bonita La que anduve entendiendo Al seguir por ocho meses Y apenas me está queriendo Chaparra de mi amor No me hagas sufrir Ya da mi dolor Tú dices que a otras quiero Y por ti ando Peinando Te quiero, te quiero Y a la voz te extraño Y así mi querida Yo te lo juro Que te amo tanto Caparra de mi amor No me hagas sufrir Y a tanto Tú dices que a otras quiero Y por ti ando Peinando Te quiero, te quiero Y a la voz te extraño Y así mi querida Yo te lo juro Que te amo Y así mi querida Y así mi querida Y así mi querida